Este jueves el contingente policial que se dirigió hasta el punto de bloqueo en la ruta Albeni retornó nuevamente hasta Santa Cruz, luego de conocerse que inició el diálogo con el transporte. Policías de diferentes unidades esta mañana salieron del comando departamental para trasladarse a uno de los puntos de bloqueo instalados en la carretera La Chiquitanía. Después de conocer sobre un preacuerdo que se dio con los transportistas, la policía retornó nuevamente a sus bases. Una de las condiciones para que se pueda dar inicio a las negociaciones desde que levanten esa media depresión, también en contrapartida la policía se va a desplegar a la ciudad de Santa Cruz y esperemos que ellos cumplan como nosotros estamos cumpliendo, desplegarnos y trasladarnos a la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la autoridad policial mencionó que de no llegar a un acuerdo, la policía estará preparada para intervenir cuando sea necesario. Se ha dispuesto a que el personal se mantenga ya en estado de listeza, también tenemos un contingente que vino de la ciudad de Cochabamba y se encuentra en la ciudad de Montero. Vamos a esperar a que concluyan las negociaciones y si no hay necesidad de que el contingente se mantenga en estado de emergencia, vamos a normalizar los servicios. Alfonso Siles, comandante departamental, indicó que ha recibido amenazas vía mensajes de texto después del trabajo que realizó esta unidad en el punto de bloqueo instalado en Cuatro Cañadas, donde se logró arrestar a varias personas. Y no es la primera vez que amenazo a poner preso a mi cabeza, soy confiado porque sé que tengo un Dios que me protege todos los tiempos, todo el día, ni creo que no hago nada malo, simplemente cumplo lo que dice la ley, el cumplo de acuerdo a las normas y sé que no me va a ocurrir nada. A este comandante departamental nunca lo van a hacer escapar con la vaina del sable, ni idea, esto me necesita que siga trabajando más. Respecto a la situación de las personas arrestadas en este incidente, esto fue lo que respondió. Ayer fueron arrestadas 14 personas, de las cuales se encuentran en la FELCC, se le está haciendo una evaluación jurídica para ver la individualidad en cuanto al delito en cada uno de ellos. Después que la policía retornara a la ciudad de Santa Cruz, un grupo de transportistas instaló un nuevo punto de bloqueo cerca al puente Vanegas, esto por el supuesto sobreprecio al peaje, además del mal estado de las carreteras. Seguimos con esta posición porque todavía no hay un acuerdo, hasta ahora son varios días de bloqueo, entonces nosotros seguimos a ver qué noticias nos dan horas más atrás nuestros delegados. Entonces tenemos muchas peticiones, que es el tramo de la carretera de Chiquitanía y también tenemos este tramo que es de los troncos hasta Okinawa, que de verdad que es muy feo y no arruinamos nuestro vehículo nosotros. Entonces para eso nosotros siempre estamos pidiendo un acuerdo serio. Hasta el cierre de esta entrevista las personas perjudicadas exigían una solución inmediata para que puedan llegar a sus destinos.